Desde las alturas de la hermosa cordillera Soldados armados vienen llegando Clavando cruces, banderas, sus ojos brillan Al ver el sur, al ver el sur, al ver el sur Al ver el sur, ¿desde dónde? Y desde hace tiempo el hombre mapuche habita Vienen espantando hasta los vientos Construyendo sus ciudades de paisajes a veces siniestros Quieren lo nuestro, quieren lo nuestro Vienen espantando hasta los vientos Construyendo sus ciudades de paisajes a veces siniestros Quieren lo nuestro Esta es la batalla de Curalava Cientos de caballos desbocados van corriendo el mar En la batalla de Curalava Al río caen los héroes y nos lleva el viento En la batalla de Curalava Arde la sangre de nuestro sur De nuestro sur De nuestro sur Ay, de nuestro sur Pero los soldados tienen miedo Temen al fuego Sangre mapuche Línea de fuego Línea de fuego Los invasores Huyen 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 Desde el cielo Las nubes Anuncian La batalla El desastre Es inminente Se miran desde el ojo Ciencia Y en movimientos Espadas Y miradas Afiladas Tiene La cura Navarra Ya es de noche Todos duermen Abelantados Y geloso Llamas Su gente Ax Por estar Incluso Estabas Juntos Muralla de fuego Junta el miedo Que la sangre Tirar La sangre Tirar La sangre, tira, la sangre, tira la sangre Esta es la batalla de Curalava Cientos de caballos desbocados van corriendo mal En la batalla de Curalava Al río caen los soldados y los llevan bien En la batalla de Curalava Del mapuche, mapuche, fue la batalla Esta es la batalla de Curalava Esta es la guerra, es nuestra guerra Que me sigo, que me sigo, que me sigo